El incendio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Ampliación Luis Echeverría en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que consumió dos cuartos de madera, el baño y un cuarto de material de otra de las familias afectadas ubicada en el mismo terreno. En ese lugar vive Rosalba González Lara, madre de familia que trabaja en la venta de dulces, aguas y cocas en el parque de la colonia. Todo se quemó. Pues simplemente para sus útiles, útiles escolares, pues su cama, que prácticamente se quemó todo. Con esfuerzo se hizo todo eso y se perdió. ¿Ha recibido ahorita algún apoyo de alguna autoridad municipal? Más que los pueblos vecinos. Los vecinos son los que están apoyando con ropa. Se agradece todo lo poco que se ha dado. A toda la gente. Gracias como quieran. Su esposo de oficio albañil y sus tres hijos, el mayor de 17, 12 y 8, el más pequeño. Por fortuna, nadie se encontraba dentro del inmueble cuando ocurrió el incendio, por lo que no hubo muertes, solo daños materiales y pérdida total del patrimonio. La familia solo se quedó con lo puesto, por lo que hicieron un llamado a la autoridad municipal de Ciudad Victoria y a la estatal para tratar de recuperar su único patrimonio y la rehabilitación de su hogar, pues por el momento habilitarán un espacio en el mismo. Además, solicitaron el apoyo de los victorenses ante el fatal accidente y su colaboración para la donación de electrodomésticos, ropa, útiles escolares para los niños, agua embotellada y alimentos perecederos. Antorcha TV Antorcha TV